El consejo, como bien hemos ido comentando en nuestro inicio de programa, se viene la operación renta. Queremos conocer detalles de cómo realizarla, cuál es la importancia de hacerla a tiempo y algunas otras preguntas que si tú también tienes, puedes hacerlas a través del más 56977, 569177 y nuestra invitada, que el año pasado también nos acompañó, nos viene a contar entonces todos esos detalles que debemos de saber. Sí, para bajar esas ansiedades, esas dudas, si has hecho boleta o no has hecho boleta, tienes contratos a plazo fijo, indefinido, de repente uno dice, oye, pero es que yo lo tengo que hacer o no. Bueno, Natalia Méndez, jefa de Grupo de Servicio de Impuestos Internos, nos va a entregar todos los detalles. Natalia, un gusto que nos puedas acompañar nuevamente acá por TVU. Bueno, buenos días, Connie y Margarita. Margarita, sí, Margarita también. Es un gusto para nosotros poder estar acá como Servicio de Impuestos Internos y poder dar las principales novedades para esta Operación Renta Año Tributario 2024. La idea es mostrarle a los contribuyentes la página y todas las herramientas de apoyo que ellos tienen. Y, por supuesto, disipar las dudas que nos decía Constanza para bajar la ansiedad de las personas y decirles que nuestra página está preparada y que también tenemos desplegado un equipo que va a poder ayudar a las personas que están con mayores dificultades para los envíos y así acortar la brecha digital que existe para las personas que no manejan las herramientas de Internet. Natalia, ¿podríamos partir comentando a rangos generales qué es la Operación Renta y cuál es su importancia? Bueno, la importancia de la Operación Renta es que todos tenemos las obligaciones, tanto las personas naturales como jurídicas, de declarar los ingresos del año anterior. Ya, entonces, esta obligación hace que a través del Formulario 22, que es el Formulario de Impuesto Anual, nosotros declaremos todos los ingresos que percibimos a contar del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior. Entonces, así nosotros cumplimos con el pago de nuestros impuestos, algunas obligaciones, ¿no es cierto?, que nacieron después, como el tema de los préstamos solidarios que han habido, ¿no es cierto?, y también para las personas que tienen boletas de honorarios y son trabajadores independientes, que tengan que cotizar, porque recuerden que todavía estamos con la parcialidad de la ley. Este año podemos seguir postergando, pero nos va a permitir un 57%, hasta llegar hasta el año 2028, donde ya va a ser una cotización del 100%. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las principales modificaciones para este año? Por ejemplo, este año, voy a mostrar acá en la página de internet, bueno, contarles que la operación renta también parte con las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas sirven de insumo para construir las propuestas de declaración. ¿Ya? Entonces, las empresas o los agentes retenedores obligados, ¿no es cierto?, tienen que presentar estas declaraciones juradas para que nosotros podamos construirles la propuesta. Por ejemplo, si alguien trabaja en una empresa, necesita que su empleador envíe la declaración jurada de sueldo. Si alguien quiere postular al crédito por gasto en educación, nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, que los distintos colegios envíen la información, ellos son agentes informantes en este caso, y nosotros podamos tener esa información para que los padres en este caso y las madres puedan recuperar ese crédito por gasto en educación cuando cumplen con los requisitos. ¿Ya? Entonces, miren, acá tenemos la página de internet www.si.cl y acá está Servicios Online, aquí ustedes pueden ver todo el portal de renta, declaración de renta, y también, si quieren ir más, un poquito más rápido, acá también tienen las rectificatorias de renta para los años anteriores, si es que alguien está con algún retraso en las rectificatorias, y acá consultar los beneficios COVID. En Servicios Online nos vamos a declaración de renta. Y aquí tenemos una novedad súper importante, porque siempre las personas nos decían, ya, a veces yo encargo que me hagan mi declaración de renta. Sí. Sí. ¿Sí? Y estaban pasando las claves, ¿ya? Y las claves son de resguardo de las personas, cada persona tiene que cuidar su clave. Y atendiendo a esa necesidad de los contribuyentes, el servicio creó una forma que es los mandatarios digitales. ¿Dónde encuentran los mandatarios digitales y para qué sirven? En Servicios Online, declaración de renta, escritorio contable y administración y gestión de mandatos. Aquí, ustedes van a poder inscribir a la persona que ustedes le den la autorización para hacer su declaración de renta, como bien dice Constanza. Y esta persona, a su vez, tiene que aceptar de que va a ser mandatario. O sea, yo le doy la autorización, pero la otra persona, al aceptar, toma conocimiento de esta situación. Para aquellos, por ejemplo, que trabajan con contadores. O de repente la paleteada entre colegas. Claro, o alguien que te vaya a hacer la declaración y en el fondo tú le estás, a lo mejor, pagando, te está prestando un servicio. Entonces, es necesario que quede ahí, quede el nombre de esta persona y en el fondo la responsabilidad de que se está enviando la renta. Ya, entonces, bueno, la idea era mostrarles acá cómo llegar, como les decía, servicios online, declaración de renta y aquí donde dice escritorio contable, administración y gestión de mandatos. Ya, otra novedad más que tenemos para este año es el asistente de cálculos para el arriendo de bienes raíces. Muchas personas naturales que a lo mejor se dedican principalmente son trabajadores dependientes, prestan servicios honorarios, además tienen una casita por ahí o un departamento que arrienda. Entonces ellos dicen, chuta, pero ¿cómo voy a declarar? ¿Cómo se hace esto? Entonces, contarles que ahora también tenemos un asistente de cálculo, que ustedes tienen que irse a servicios online, ya acá en declaración de renta, asistente para cálculos. Y el último que está acá es el asistente de cálculo de bienes raíces. Este asistente de cálculo, si hay alguien que tiene un arriendo y efectivamente no la está arrendando, ustedes le colocan que no está la opción para indicar que no se está arrendando. Ya, el tema es que le vas a desplegar todas las propiedades que esté a nombre del contribuyente. Y ahí el contribuyente puede elegir en qué calidad la está utilizando. Lo único que no van a poder modificar es el rol, es la comuna, ¿no es cierto?, la dirección de la propiedad. Pero los demás datos, si están arrendando, si los cedieron de manera gratuita, porque hay personas que hacen sesión, otros lo están utilizando como usufructo, todo eso está en la planilla y ustedes lo van a poder seleccionar. Otra cosa súper importante y que es lo básico para declarar la declaración renta es tener la clave tributaria. Así que, por favor, le pedimos a todos los contribuyentes, aquí les digo a la cámara, de que acuérdense de sus claves, que no es necesario cambiarlas cada año, ¿no es cierto? Y si no se recuerdan, pueden ir al portal, ¿no es cierto?, en servicios online también, y aquí en clave tributaria podrían recuperarla, ¿no es cierto?, contestando las preguntas secretas o que le llegue al mail que ellos dieron. Porque solamente podemos ingresar con la clave tributaria, no con la clave única, por ejemplo. Por ejemplo, súper buena la cotación, también pueden ingresar con la clave única, tanto con la clave tributaria como con la clave única. Pero si ustedes quisieran recuperar la clave, no es necesario que vayan a la oficina. ¿Cómo se puede, claro, porque muchas personas en ocasiones no saben o no recuerdan la clave y van, por lo general, a la oficina, ¿esto puede ser a nivel virtual? A nivel virtual, 100%, lo importante es que ellos hayan dado algún, tengan algún correo registrado, ¿ya?, ¿por qué?, porque esto pide validación, ¿ya?, y si, y la última opción es ir a la oficina, ¿por qué?, porque nosotros externalizamos la renta, la idea es que las personas no estén usando tanto tiempo en hacer estos trámites, y es por ello que nosotros, de alguna manera, están todos los servicios a través de nuestra página. También contarles de que vamos a estar desplegados en distintos puntos de concepción, ¿ya?, para que sepan que también va a haber una ayuda a los contribuyentes. Acá yo tengo los lugares, que en el fondo, igual, yo se los mando a ustedes por si los quieren publicar. Vamos a estar en San Pedro, ¿no es cierto?, con Inacap, también vamos a estar en la Universidad del Bio Bio, la Universidad Católica, también vamos a estar en el Instituto de Banca y Finanza Supercasó, que se queda en Víctor Lamas, en el Instituto AYEP, en el Centro de Negocios Cercotec, que está en Chacabuco, 839, también en el Instituto Virginio Gómez, en la Universidad Santa Otamás, y en Lota vamos a estar en el Centro de Formación Técnica Lota Arauco, que se queda en Carlos Causinio, 184. Entonces, todos estos puntos van a estar publicados. Entonces, la idea es que aquí se acerquen las personas, no las empresas, porque para eso ellos tienen a sus asesores contables, ¿no es cierto?, pero esto es para las personas que tienen sueldos, que tienen honorarios, que a lo mejor están con el tema del préstamo todavía, y van a tener que declarar. Eso precisamente, porque claro, hay personas que quizás no emitieron boletas, tienen su trabajo, su sueldo fijo, pero pidieron préstamo. ¿Cómo ocurre también esa declaración? ¿En el mismo formulario 22 o hay que hacerlo de otra forma? Bueno, contarles un poquito del formulario 22 en cuanto a los préstamos. En estos momentos nosotros nos encontramos, ¿no es cierto?, cancelando ya la segunda cuota, ya tanto del préstamo solidario 2020 como del préstamo solidario 2021. Lo que sí el sistema, cuando se dio este beneficio a los contribuyentes, se decía que, por ejemplo, para el segundo año en adelante, es el 30%, ¿no es cierto?, de lo que solicité como préstamo. Si solicité un millón de pesos, debería estar devolviendo 300 mil pesos. Pero se hace un comparativo, porque se ve cuántos fueron los ingresos que tiene la persona. Entonces se toma o el 5% de los ingresos o el 30%, ¿no es cierto?, del préstamo, lo que sea menor. Tenemos otra pregunta también que nos llega a través del WhatsApp de nuestro programa, que tiene relación a qué pasa en caso de que se nos haya olvidado hacer la declaración del año pasado. ¿Eso ya está perdido completamente o se puede hacer algo al respecto? ¿Hay multa al respecto de eso? Mire, la verdad es que la idea es, la sugerencia siempre es que no queden como no declarantes, ¿ya? Entonces, sobre todo si tengo préstamos para que ustedes puedan ponerse al día o si tengo algún impuesto que declarar, tengo que hacer las declaraciones atrasadas. Ya la del año anterior, cuando una persona es no declarante, el servicio le puede exigir hasta 6 años atrás que declare sus rentas, ¿ya?, cuando es no declarante. Cuando es rectificatoria y está presentada la declaración, son hasta 3 años. Esos son los plazos que tiene el servicio, ¿ya? Pero es importante que presenten las declaraciones anteriores, ¿por qué? Porque a lo mejor con esa misma declaración podrían estar pagando una cuota del préstamo, ¿ya? Ahora, las obligaciones de declarar siempre parten por un mínimo. Indica, por ejemplo, para las personas son 13,5 UTA. Yo sé que cuando les hablo de unidades tributarias, a lo mejor no todos los televidentes van a poder entenderlo, pero son aproximadamente un poco más de 10 millones de pesos para este año tributario, ¿ya? Porque así como la UTM va subiendo, la UTA también. Entonces, la idea es que todos los contribuyentes que tengan sobre estos 10 millones y fracción están obligados a declarar. Ahora, ¿cuándo no también están obligados a declarar? Cuando percibo dos sueldos. Podría ser que estoy pensionado, por ejemplo, pero igual me puse a trabajar. Y si yo junto estas dos rentas, a lo mejor por separado no pagué impuesto mensual, el impuesto que se cobra en la liquidación de sueldos. Pero al juntarlas, sí me paso de cierto tope y ahí tendría que declarar. Pero si pagué algo en mi liquidación de sueldo, eso me abona como crédito, tengo que pagar la diferencia. Si no pagué nada y se me juntan estas dos rentas y sobrepaso los 10 millones y fracción, sí debo pagar, ¿ya? Y ahí se le va a arrojar al contribuyente, en el mismo formulario se le va a desplegar cuánto es lo que debe pagar. La idea es que esto sea lo más transparente posible para ellos, ¿ya? También recordar de que las personas que están, por ejemplo, a honorarios, ¿no es cierto?, todavía pueden postergar, ¿ya? Tienen que leer bien antes de declarar, porque muchas veces presentan las declaraciones y vienen después de que pasaron todos los plazos, porque por lo general la declaración de renta, ¿no es cierto?, se pueden reemplazar. Bueno, nosotros vamos a publicar todas las fechas, ¿ya?, porque la declaración de renta parte el primero de abril, pero históricamente hasta el día 25 de abril se podía reemplazar, pero eso yo prefiero que lo confirmen en la página, ¿ya? Entonces, al reemplazar la declaración, si yo cometí un error, ya, lo subsano, pero a veces las personas van mucho después a preguntar. Entonces, la idea es que estemos visitando la página y leyendo las noticias que le va publicando nuestro servicio para que hagan una declaración de renta súper informada, ¿ya? También hay más asistentes de cálculo, ¿no es cierto?, para las personas, para las pymes, tenemos el asistente de cálculo para los propymes transparentes y el propymes general, ¿ya?, que son nuestros regímenes tributarios para las pequeñas empresas hasta las medianas, ¿ya? Entonces, la idea es que puedan utilizarlo porque eso sirve de insumo para construir la declaración de renta, ¿ya? Y si hay algún televidente que sea empresario individual, ojo que las declaraciones de los propymes transparentes o propymes general lo pruebe presentar junto con la declaración de renta, porque cuando hay empresario individual es uno solo. Entonces, en realidad, toda la información es para él, no es como cuando en una sociedad yo tengo varias personas. Entonces, ahí yo sí necesito más información y yo creo que, bueno, en el caso de usted aquí, los televidentes son súper variados, así como hay personas naturales, también tiene que haber personas jurídicas. Natalia, respecto también a desmitificar en torno a los documentos que se nos solicitan, por ejemplo, si voy a para que me asesoren, ¿qué se me va a solicitar en esa asesoría? Entendemos que hay mucha desconfianza en muchos casos de la ciudadanía, es decir, oye, le voy a entregar mis datos a tal persona, tú nos mostrabas anteriormente cuando yo le autorizo. Cuéntanos también si yo, por ejemplo, voy a uno de estos lugares, como tú señalabas acá en el centro de Concepción, o el resto de las comunas, a que me guíen. ¿Me van a pedir algún dato? ¿Cómo funciona también esa asesoría para que las personas también tengan conocimiento respecto a eso? Mire, nosotros más que asesoría, lo que hacemos es habilitar al contribuyente, apoyarlo, ¿ya? Esto va a ser con alumnos de las distintas universidades, de las casas de estudio, de la región del Bío Bío, a quien aprovecho de agradecer de parte de nuestro servicio por la alianza que hemos tenido todos estos años. y ellos, la verdad es que como es una propuesta, es con la información que está desplegada en la página, porque ustedes pueden ir a consultar, aquí les voy a mostrar los agentes retenedores, tenemos servicios online, recuerden el portal de renta, declarar renta, y aquí, ¿cómo está el internet? Está medio lento el internet, pero para acelerar esto, ustedes van a declaración de renta y ahí se despliega información de agentes retenedores, ¿ya? Para que no se les olvide, información de agentes retenedores. Ahí, el contribuyente puede consultar todos los datos de las personas que le han retenido. En consulta y seguimiento, ¿ya? Información de sus ingresos, agentes retenedores y otros, ¿ya? Obviamente que hay que entrar con la clave, el RUT y la clave, ya sea la clave tributaria o la clave única, y ahí ustedes puedan ver, no sé, los sueldos, los honorarios, cuánto me cotizaron, si tengo un hijo que esté, ¿no es cierto?, todavía con el beneficio del crédito por gasto en educación, donde recordar que entre el padre y la madre no puede superar las 792 UFs de ingresos, eso más o menos son como 23 millones de pesos, ambos en conjunto, ¿ya?, para postular a ese beneficio. Cuando hablamos de esos montos nos referimos al año. Al año completo, todo lo que la persona, siempre cuando hablamos de declaración de renta, todo el año tributario, todo el año comercial anterior, de enero a diciembre, todo lo que percibí. Si un mes no percibí nada, obviamente que no se suma. Sí, porque hay gente que puede pensar, oye, un mes 23 millones, no, pensando que un sueldo de un millón de pesos entre los dos van a ser 24 millones por los dos. Y es fácil pasarse, es fácil pasar, pero también, ¿no es cierto?, tenemos que pensar, si tenemos a papás, ¿no es cierto?, que a lo mejor tienen el ingreso mínimo y a lo mejor un mes recibieron un mayor bono y ahí alcanzaron a pagar un poco de impuesto único, con este crédito por gasto en educación, tienen la posibilidad de recuperar hasta el tope del impuesto único que cancelaron, porque no es que se les vaya a pagar un bono o algo adicional del Estado, se devuelve lo mismo que el contribuyente alcanzó a pagar como impuesto único, ese es el tope. Vamos también a revisar una gráfica que tiene relación con cómo ha ido subiendo también lo retenido, por ejemplo, aquí estamos viendo del 2018, no sé si vamos a repasar la gráfica o solamente la vamos a mostrar, vamos a revisarla en cualquier momento, mientras tanto, revisamos antes de revisar la gráfica preguntarte también, estamos muchas veces a última hora, ¿cuánto es el tiempo estimativo que tenemos el plazo para poder realizar esta operación? La operación renta parte el primero de abril y hasta el 10 de mayo aproximadamente y les pido que ahí estén súper atentos a todas las publicaciones. Cuando es con pago, hay un reajuste que se tiene que publicar, históricamente había sido el 9 de abril, pero a veces puede ser el 10, puede variar, entonces ustedes tienen que estar atentos cuando diga declaraciones con pago, cuando es con pago tiene que ser a partir de que den ese reajuste del artículo 72 que es el nombre que tiene, ¿ya? También contarle a los televidentes que no, solo como sugerencia, porque esto es algo que cada uno lo decide, como hay mucha información que se carga los primeros días y todavía estamos dentro del primer tramo para que les devuelvan porque todos queremos declarar los primeros días para que nos dejen el dinero primero, es obvio, entonces ahí decirle que sean un poco pacientes, que a lo mejor dejen que el sistema cargue toda la información y que de todas maneras van a alcanzar a declarar en el primer tramo igual, ya que el que nosotros vamos a publicar, entonces de todas maneras a lo mejor los primeros 5 días, ¿por qué? porque hay mucha información de toda la ciudadanía que hay que tener en la página de internet y eso es un gran trabajo que se hace. ¿Cómo te parece que revisemos la gráfica de cómo ha ido cambiando los años también? Aquí de continuo se la vamos a presentar. Sí, dentro del cambio de la ley y de lo que se retiene porque para muchos antes la devolución era completita y muchos se sobaban las manitas ahí esperando la devolución, ahora con esta retención ha ido bajando, cuéntanos un poquito también respecto a lo que significaba esto. Claro, lo que pasa es que si ustedes miran ahí han habido muchos cambios en cuanto a lo que yo retengo en las boletas de honorario, ya porque antes se retenía, todos se acuerdan del 10%, creo que todavía está en la memoria de las personas y bueno, con el cambio, ¿no es cierto?, de la ley en el cual los trabajadores independientes tuvieron que empezar a cotizar, nosotros se empieza a subir en un 0,75 todos los años la retención, entonces si se dan cuenta empieza 10,75 después 11,50 12,25 y ahora por si acaso vamos en un 13,75, ahí hay un pequeño error. 13,75. Claro, pero en el fondo a partir del 1 de enero de este año empezó el 13,75, entonces las personas cuando vayan a hacer la declaración de renta, ojo, ah no, pero ahí lo arreglaron, 13,75 en boletas del 2024. Del 2024, estaba súper bien, y, pero este año, no sé si podemos volver a la gráfica anterior del 2024, es un 57% de las boletas de cuando yo vaya a declarar, todavía puedo postergar la retención, o sea, todavía puedo recuperar algo, pero esto ha sido gradual, ¿para qué?, para que el impacto no fuera tan fuerte, igual ha sido una, ¿por qué?, porque los trabajadores dependientes, a ellos se, ellos declaran todo, siempre lo han declarado todo, y los independientes en el fondo fue gradual, porque entendemos que en el fondo había que hacer que todos declaráramos para que tuviéramos derecho, ¿no es cierto?, a la salud, en el caso de las mujeres licencias médicas por maternidad, ¿no es cierto?, y también cualquier persona que tenga un accidente laboral, tenga la licencia correspondiente, aunque sea trabajador independiente. Sí, respecto a ese porcentaje que se retiene la distribución, hay lo que tú señalabas, pensiones, salud... Claro, tenemos la salud, ¿no es cierto?, tenemos el tema de las pensiones, también tal, los seguros, ¿no es cierto?, laborales, y todo esto, la idea es que las personas, por ejemplo, hay contribuyentes que son súper ordenados y ellos pagan todos los meses sus cotizaciones, ojo que ellos no se les va a cobrar de nuevo la renta, esa información la mandan los agentes retenedores que en este caso son, por ejemplo, FONASA, las distintas ISAPRES, ¿no es cierto?, y la idea es pagar la diferencia. Ahora, los que no se retuvieron lo hacen a través de la declaración de renta, entonces ahí es cuando la gente dice, bueno, ¿cuál es el beneficio?, lo estoy pagando atrasado y me están descontando igual, pero esto sí les sirve, ¿ya?, porque les sirve después de que ustedes lo pagan a través de la renta, a partir del primero de julio en adelante, ellos van a tener derecho hasta la otra operación renta, ¿ya? ¿Qué hay?, por ejemplo, hablábamos de los créditos en torno al COVID, los créditos universitarios, también en torno a los descuentes. Eso es distinto, los créditos universitarios para que los separemos de los créditos del préstamo solidario de los que ya hablamos, ¿no es cierto?, que ahora es un 30%, también están los créditos universitarios y, bueno, cuando no se han cancelado, una de las formas que tiene el Estado es cobrarlo a través de la declaración de renta y si la persona tiene devoluciones a su favor, se le descuenta, ¿no es cierto?, lo que está deudado por este CAE y la idea es que... ¿Y los papitos corazón? También. ¿Y están nominados así? También, bueno, están denominados popularmente así, pero las personas que deben pensión alimenticia, tanto hombres como mujeres, porque recuerden que también podrían haber mujeres con deuda de pensión alimenticia, también se les va a cobrar a través de la declaración de renta, al igual que las multas de las autopistas, ¿no es cierto?, cuando debemos algún TAC, claro, porque no son deudas netamente tributarias, ¿ya? Entonces a las personas les parece extraño, entonces si hay alguna multa de ese tipo, también se está cobrando a través de la declaración y la otra que se cobra, pero que es más para las personas que tienen trabajadores cuando tienen multas con la infección del trabajo. Perfecto, bueno, vamos a tener algunos módulos para poder ir acompañando a la gente en estos procesos, como bien nos ibas diciendo, ¿en qué sectores vamos a estar entregando todas las informaciones que vayamos necesitando? Bueno, los módulos, como les decía, vamos a estar desplegados, por ejemplo, en Chacabuco, en que es Cercotec, que tenemos una alianza ahí con la Universidad Católica, también vamos a estar en las distintas casas de estudio, la Universidad del Bio Bio, Virginia Gómez, Inacap, también vamos a estar en Lota, y todos estos puntos van a ser publicados, yo igual se los mando a necesitar a la gráfica, para que las personas los puedan visitar, van a estar publicados en nuestra página y la idea es que vayan las personas que realmente tienen una duda, una brecha digital, pero si yo soy un trabajador honorario, me manejo con el internet, veo mis ingresos, están todos, no tengo observaciones, sé que debo un préstamo, ya ahí elijo la cuota menor, ya no llega la planta, o también los que quieran, porque sabemos que el IPC ha ido en su vida, los que les quede un excedente, porque a veces las personas, los que están con los honorarios se les descuenta un 3% a los que deben en las boletas de honorario, entonces puede ser que en una de esas les quede un excedente, también pueden optar que ese excedente se abone completamente a estos préstamos solidarios, y eso los ayuda, ¿por qué? Porque les baja la deuda, por un lado, y por otro lado también, si hay un IPC alto, que eso depende de las condiciones económicas del país a nivel internacional, no les pegue tan fuerte, porque las personas siempre nos dicen, pero ¿por qué subió? Si yo pedí 500 mil pesos y ahora debo más, y es por el IPC. Hoy tenemos un foro de consulta también que ahí se veía en la página, ¿o no? En caso de que la gente quiera hacer consultas telefónicas. Una duda con la aplicación, porque yo la tengo. Ah, ya. De la operación renta, ¿qué pasa con eso? ¿Puedo hacerla por la aplicación igual? Mira, la aplicación es súper buena y yo la sugiero siempre para las personas que tienen, por ejemplo, boletas de honorarios, que tienen sueldo, pero cuando se tienen otras cosas más que a lo mejor hay que utilizar el asistente de cálculos para riendo, otras cosas que pudieran hacer que la declaración tuviera más información, sí les pediría que lo hicieran en un computador porque se customiza mucho la página, ¿ya? Te entrega, entonces no siempre sale todo. Muy acotada la información. Claro, entonces esa información acotada, por ejemplo, para la gente de sueldos que a lo mejor quiere recuperar, algo del impuesto único para los honorarios, la app funciona perfecto. Y la pregunta que te hice yo anterior, ¿hay phone o consulta? ¿De qué otra manera podemos hacer preguntas a través de la web también en caso de que no podamos ir a los lugares presenciales que nos has comentado? Miren, tenemos en nuestra página de internet, ¿no es cierto? formas de contactarnos. Aquí, contacto, en nuestro contacto web donde pueden hacer consultas, reclamos, felicitaciones, sugerencias, bueno, y también los seguimientos a los contactos web que hayan enviado. Súper. Y también tenemos un call center que es el, está aquí también en el contacto web, 3115. Pero ahí tenemos todas las formas de contacto en caso de que la gente tenga más dudas y no pueda acudir entonces a los puntos que nos has ido comentando. Exactamente. Y también tenemos algo que es súper importante que es la denuncia de evasión. Perfecto. Lo otro que quería mostrarles que es súper bueno para las personas que quieran capacitarse, tenemos el portal acá para inscripción de charlas. Si quieren inscribirse en charlas, tenemos charlas totalmente gratuitas para las personas, tanto de declaración de renta, en estos momentos tenemos sobre las novedades de operación renta. Si alguien quiere a lo mejor ahondar un poquito más en los temas que hoy día hemos conversado, puede ingresar a través del portal, se inscribe y además va a recibir un certificado de que se capacitó. Mira qué buena noticia. Y eso le sirve también para a lo mejor su currículum, ¿no es cierto? Para alguna persona que... Buena idea entonces para los que quieran capacitarse. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros. Temas tenemos para rato, así que si quieren hacer más consultas al respecto sobre esta operación, a través entonces de lo virtual o a través de los puntos que ya hemos ido repasando, ¿verdad? Durante esta jornada. Un saludo grande a todo el equipo que forma parte, ¿cierto? del servicio de impuestos internos. Sí, quisiera... 32, 52, 55, 75, 75, lo hubo que ir. De 9 a 14 horas. Súper. Aprovechar también de darle un saludo a todo el equipo que está a cargo de la operación Renta, a Lucila, a Roger, a Fabiola y también un saludo especial al grupo número uno del cual yo lidero y que me habían pedido un saludo. Un abrazo para todos ellos. Gracias.